Gracias, Teniente Alcalde. Qué pena que la alcaldesa se haya retirado justo en este momento. Porque quería comentar algo que había dicho. Antes que nada, buenos días con todos los regidores y regidoras. Y agradecer al regidor Jaime Salinas por su solidaridad. La alcaldesa acaba de decirle, eso iba, y quería recordarle unas palabras que dijo hace unas sesiones cuando yo hoy hablé un poco de estas contrataciones, tanto de la cuñada, de la suegra. Ella me dijo de cierre, una palabra interesante, me dijo, usted será responsable de sus palabras. Ella acaba de decir que el informe del auditor encargado, como ha señalado bien el regidor Villena, el auditor del órgano de control interno, habla sobre todas las consultorías que han sido denunciadas el día domingo. Eso me parece por la lectura del informe, que sí he tenido acceso gracias a los medios, porque los demás regidores no lo hemos recibido nosotros, habla solo sobre la cuñada. No habla sobre Carmendora Ugarte, y tampoco habla sobre Juan Manuel Espinosa Benza. Entonces, solo quería aclarar eso nada más. Gracias, señor Alcalde.